Y ahora voy a proceder a mostraros el pabellón dedicado a Star Wars, a la exposición de Star Wars y a la exposición de Ciencia Ficción. Cabe destacar que muchos de los artículos y productos presentes en la exposición de Ciencia Ficción son repetidos de otras ediciones. Por ejemplo, yo he visto muchos productos y artículos repetidos de la primera edición, con lo cual he de decir que en este aspecto hay pocas novedades, pero bueno, os lo voy a mostrar para que vosotros podáis juzgar por vosotros mismos y voy a proceder a entrar. Quizá en esta sección no voy a hacer tantos comentarios como las anteriores porque hay mucho bullicio y tampoco quiero andar molestando al personal, pero bueno, por lo menos os voy a enseñar lo que hay. Ahí tenéis el trono imperial del emperador, que podríais observarlo en las películas de Star Wars 4, 5 y 6, o sea, una nueva esperanza. Y aquí tenéis una figura de Yoda, a escala real, me parece que es. Y aquí tenéis también a escala real un droide de combate. Que estuvieron presentes en la primera película, en la segunda y en la tercera, o sea, la amenaza fantasma, las guerras clon y la venganza de los Sith. Y aquí tenéis una réplica de la cabeza de C-3PO. Cuyo actor, Anthony Daniels, aparece en todas las películas de Star Wars hasta la fecha. Un récord que no está nada mal. Aquí tenéis el famoso juego de mesa que se puede ver en el episodio 4, la amenaza fantasma, cuando están jugando Obi-Wan y Luke. Y si no recuerdo mal, posteriormente juegan una partida Han Solo y Luke, y es cuando entonces se produce un ataque al halcón milenario y tienen que ponerse a los mandos de las torretas láser. Aquí tenéis recreada la famosa escena del retorno del Jedi cuando van a combatir Darth Vader y Luke Skywalker y está el emperador observando todo lo que sucede. No puedo superar al 100% lo de Han Solo y Luke, pero sí juraría que Han Solo y Luke llegan a jugar a ese juego de mesa y luego es cuando ocurre el ataque al halcón milenario y ambos se ponen a los mandos de las torretas láser del halcón milenario. Aquí tenéis varios bustos y una réplica del sable de Luke Skywalker. Y aquí tenéis a Jar Jar Binks, un personaje curiosamente bastante odiado por parte de los fans de Star Wars. A mí no me genera tanto odio, sinceramente, pero bueno, es curioso el odio que hay en las redes y en internet acerca de este personaje. O sea, es un odio extremo, en mi opinión. Y ahí tenéis a Watto. Si recordáis, en el episodio 1 Watto era el dueño de Anakin porque Anakin era un esclavo y él era su dueño legal. Y aquí, como podéis ver, un montón de yaguas, que los yaguas son chatarreros, ladrones, van robando lo que encuentran y lo intentan vender para sacar un dinerillo. Y aquí podéis ver cómo están desmantelando ese pobre androide y, bueno, ahí tenéis la cabeza de C3PO. Y como digo, este es Watto, el dueño de Anakin en la amenaza fantasma. Aquí están las naves de combate de la trilogía original. Y aquí están las naves de la trilogía original. Y aquí tenéis más bustos. En este caso tenemos un busto de Darcydius. Aquí tenemos más. Aquí tenemos uno de Darth Vader sin el casco y con su rostro original ahí desfigurado. Que, como muchos sabréis, obviamente es fruto del combate contra Obi-Wan Kenobi en La Venganza de los Sith, en el tercer episodio. Y aquí están el general Graibus del episodio 3, en La Venganza de los Sith, y Darth Maul del episodio 1, en La Menaza Fantasma. Y aquí están los soldados imperiales en Mos Eisley, una representación. Y aquí están los soldados. Y esta es toda la exposición dedicada a Star Wars. No es muy grande, pero bueno, menos de una piedra. En otras ediciones de Metrópoli la exposición de Star Wars era mucho más numerosa, era más amplia. Pero bueno, normal, si todos los años hicieran lo mismo también la gente se acabaría cansando. Entonces este año es mucho más concreta y mucho más directa. Ahí tenéis, estoy poniendo una vista general para que observéis por donde he estado pasando. Y ahora, si subimos estas escaleras, y ahora iremos a la exposición dedicada a la ciencia ficción. Aquí está el comienzo de la exposición de ciencia ficción. Aquí están las escaleras. Y nada más subir, lo primero que se ve es esta zona de aquí. Y también esta, esta otra zona. Voy a intentar grabar rápidamente lo que se expone en cada zona para que os hagáis una idea general de lo que se expone aquí. Gracias. 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 Como podéis observar, no todas las piezas son originales, lógicamente. Hay muchas réplicas, pero bueno, también hay piezas originales. Como digo, sí que es cierto que muchas de las piezas aquí expuestas ya se expusieron en la primera edición, incluso en la segunda de Metrópoli. Pero bueno, para los que no hayan visto nunca esta exposición, pues es interesante. Y aunque muchas de estas piezas ya las vi, me siguen generando interés, porque muchas piezas, aunque sean réplicas, son parte de la historia del cine. Por ejemplo, en esta vitrina están todos objetos relacionados con Indiana Jones. Y es verdad que ninguno de estos es original, son todos réplicas. Pero como digo, no quita que es verdad que tiene cierto interés poder ver, aunque sea en forma de réplica, objetos relacionados con películas que marcaron antes y un después en la historia del cine. Pueden gustar más o menos, por ejemplo, a mí Indiana Jones no es una saga que precisamente me entusiasme, pero no niego su importancia y trascendencia a lo largo de la historia del cine. Aquí está, por ejemplo, esto es todo original de la película de Charlie y la fábrica de chocolate. Como digo, es cierto que no todas las piezas expuestas son originales y que es verdad que muchas se repiten respecto a otros años, pero aún así sigue siendo una sección interesante a visitar, en mi opinión, y sobre todo si nunca habéis estado aquí, pues con más motivo aún. Por ejemplo, las piezas que he mostrado anteriormente, como las relacionadas con Yo Robot, Hancock, Indiana Jones, la de Willy Wonka de Charlie y la fábrica de chocolate, todas esas piezas ya estaban expuestas en la primera edición de Metrópolis. Para que os hagáis una idea de que es cierto que hay una gran cantidad de piezas repetidas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para los fans de Terminator Aquí hay algunas cosas relacionadas con la película Antes ya visteis ese robot de Terminator Salvation Y aquí tenéis Al cargador Y vuelve otra vez Sí Bueno, nada Yo solo le voy a preguntar A ver cómo lo viste Gracias 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 Yo quiero foto. Yo quiero foto. Aquí tenéis, por ejemplo, el storyboard original de Aliens El Regreso. Muy curioso. Esto no lo hubo en ediciones anteriores. Este storyboard no lo vi yo nunca, hasta el día de hoy. Para los fans de la película, pues sería una delicia estar viendo el storyboard original. Gracias. 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 Cabe destacar que en concreto esta etiqueta está mal puesta porque pone que esto es un rifle de Predators. Y no, no es un rifle, es una escopeta de asalto que es distinto. Es concretamente el modelo AA-12. Con lo cual ahí tengo que decir que esta etiqueta está mal puesta. No es un rifle, es una escopeta. Me refiero a esto. ¿Ves ese pedazo de tambor? Pues en ese pedazo de tambor es donde se meten los 32 cartuchos de los que dispone esta escopeta de combate. Muchas gracias. Aquí están objetos relacionados con Matrix. Películas que han envejecido ciertamente bastante mal. Y aquí tenemos más réplicas. No, esto no son réplicas, espera. Ah, no, no, estas son las originales, me equivoqué con otra parte. Estas son las originales de las armas de vistas en el Elysium y Resident Evil Apocalipsis. No, Apocalipsis, eso. Iba a decir Afterlife, pero no, es Apocalipsis, la segunda. Como podéis observar ahí, pone la prueba de que Tony Stark tiene un cuartón. Gracias. 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 Aquí tenéis también más piezas referentes a la momia Y la momia de Brendan Fraser y no la momia actual de Tom Cruise Que no he visto la película pero sinceramente solo con el tráiler me disuade totalmente de su visualización Porque tiene pinta de ser mala pero mala 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 Que por otra parte en mi opinión es la tónica general del cine de los últimos años Que las películas están descendiendo mucho su nivel Y se están haciendo cada vez más comerciales en el sentido de que predomina la pirotecnia Por encima de la narrativa Y como digo es que yo fue del tráiler de la película de la momia de Tom Cruise Y me dices vamos cero ganas de verla Porque es una película que con solo ver el tráiler ya tiene muy mala pinta Además la típica película que con solo ver el tráiler ya te das cuenta de que está llena de clichés Cromas verdes, efectos especiales a punta pala, en fin Lo dicho, la pirotecnia por encima de la narrativa Y ya es que está llena de garras Y ya está llena de tableta Y ya está llena de la noche Gracias.